Linda Aurora Teruel, de 25 años de edad, en el municipio de Trinidad Santa Bárbara, en el barrio Lempira. Una persona en estado de ebriedad le quitó la vida a esta pobre mujer que tenía una niña, que deja una familia, que deja un esposo llorando y toda una familia enlutada. También Pablo Gerardo Matamoros, a manera de resumen, entre un mototaxi y un vehículo donde han resultado al menos seis personas heridas. Con este informe, Pablo Gerardo, yo vuelvo a los estudios de Hable como habla Televisión Digital. Si no hay preguntas, voy con usted, abogado.